Este año Nosotros no queremos ir más a Sasaima Se quedan aquí en Bogotá porque lo que me gané Fueron dos pasajes de día y regreso a Miami En Florida, Estados Unidos Tocó ir a cruzar el charco e ir a visitar Los monos La familia va a Miami ¿Quieres estar aquí Ilegalmente? Sí 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 El señor hablaba muy rápido A un paseo muy a la colombiana Uy papito, como somos de pobre Y la familia Rubio Cocanur Suelo que pisa, suelo que colombiano O sea, mi mamá Oiga mamita Bailemos un ratito y le enseñamos a estos gringos Como es que las abrazo No, 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 papi Deje que este plátano está duro Por eso ¡Suscríbete! Gracias.